hola a todos a otro capítulo más de rancarompa vamos a continuar ya yunko no ha mostrado cómo está el mundo exterior y bueno lo único que nos queda es el recuerdo que puede tener la genocida de lo que ha pasado así que vamos a ver qué pasa la genocida chep ¡Eso es el gran hijo! ¡Es el caso! ¡Se les hagan el perdón todo el mundo! ¡Fuqaba, te Х desempleo solo! ¡Ajá! ¡Fuqaba, hechame! ¡Es el caso de la vida falsa! ¡Fuqaba, son los ratos de su madre! ¡Es el caso de la solución! Ahá ¿Hem? ¿Ese video? Es un video en el monitor de la pantalla... ¿Quién es? Ah... Pero... Es un video... ¿Eh? Ah... Es un video... ¿Qué? Esta parte estaba buena en el anime... Esa parte me la puedo comer de raita... De una loca a otra loca... ¿Eh? ¿No hay que recordar? ¿No lo digo? ¡No lo digo! ¿Lo conocías? ¿No? ¿Lo conocías? ¡Cierto! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¡No lo dices! ¿Por qué ahora te quedaste? ¿Por qué te ha pensado la libertad? Es decir, ni te estamos preguntándon nada... ¡¿No tú le has allowed a hablar con hepatito? ¡¿Listco? ¡No hayội La sabía... ¿Cómo lo dice? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Es que la vida se ha convertido en este tipo de forma... ¿Qué? 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 ¡Has hablado de todo lo que sé! ¿Qué? 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 Eh... ¡Gracias por ver el video! ...el momento más malo... ...el resultado... ...el mundo de verdad... ...dónde se ha pasado, ¡a la próxima! ¿¡A la próxima?! ¡Despite! ¡No sé qué cosas nada más que explica! No sé si es en general, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? No me lo entiendo en que me diga. ¡Pues mi culpa! ¡No me respondió! ¡Pues mi culpa! ¡Pues mi culpa, no me. Pero si. ¿Qué ocurre? No hay problema. No pasa nada. ¡Pues mi culpa! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué me dices de eso? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Quién es el teléfono? ¿Qué me dices? 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 ¿Dónde está el salto en nuestros recuerdos? ¿Quieres saber qué es lo último que recordamos antes de perder la memoria? Si hay una cosa que venga a la cabeza, aquello que pasó cuando crucé la entrada principal, cuando nos desmayamos la ceremonia de ingreso a la carta de admisión, cuando nos desmayamos, apenas entramos al instituto. ¿Qué kept bouncing en los recuerdos del estado? No sé si no es difícil, pero... ...es que se siente que todos se sienten en cuenta... ...es que se siente el tiempo de la vida de la vida de la vida... ...es que no es así. Después de mirar a la luz de la mesa... No, ya casi lo pensé que era el momento de la calle en la sala de la puerta. ¿Qué es? ¿Por qué pensé que se quiera la puerta en el cuarto de la puerta? ¡Hacía que la puerta en la puerta de la puerta de la puerta! ¡Hueh! ¡Hueh, luego! ¡Hueh! ¡Hueh, luego! ¡Hueh, luego! Ya se siente que se siente que en la puerta de la puerta, cuando se siente que se siente que se sienta en la puerta de la puerta, ¿Qué? ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No? ¿Dónde está el año que he pasado? ¿Dónde está el año que he pasado? No hubo 2 años que he estado. He pasado 2 años juntos. ¿Lo que es lo que se pasa? No sé si no. No sé si no. ¿Dónde han pasado 2 años juntos? ¡No me han pasado 2 años juntos! Bueno, no sé si se han pasado 2 años juntos. Me he pasado 2 años juntos. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿El proyecto de desesperización de la humanidad de la desesperación definitiva? ¿Qué? 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 ... ... Si se llama un enemigo, los enemigos son los enemigos, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, vamos a volver a la historia. El Espíritu de la Mesa 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 de la Mesa. En esta semana, solo las veces en los días died. El Espíritu de la Mesa 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 de la Mesa. Entonces, venga, esperaba que se. Ahora, eso había ocurrido algo interesante. Lo volvido a todos. Me lo pierdas nada más el rato. ¡NAN倘, no! Para cuidar a todos los que se protegemos, El director. La pasada que convirtió la Academia de Hibogami en un buque y no se anso en su caso, dentro del cuerpo. El director. ¿Bueno, el director? ¿Qué es tu ninja? ¿El director? ¿Y si quieres que sigas a los arquitectos de Hibogami? No, ¿dónde está el�로 de Hibogami en un buque? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!